Ya, ya, me ha comentado que hubo otra versión de esto antes de esta. Claro, ahí estuve yo. Antes de disfrutar de esto, me encanta también esto. Claro, ahí estuve yo y pasaron movidas, pero como pasa en todos los servidores. Es que al final, es por lo que digo, que yo también prefiero la consola. Yo entro en modo antisocial, ¿sabes? Pero yo, venga, busquenme. Sí, literal. No tienes que hablar con nadie, especialmente en consola. Es como, aquí nadie me va a decir nada en ningún momento. Mira, he pasado por aquí y nadie ha recogido el mapache. Me llevo el mapache. Despelleja rápido, despelleja rápido, despelleja rápido. Me falta el pantalón. Tranquilo, que yo he despellejado. Un oso. He ido tranquilísimo. Esto a ver, no me va a pasar. Hasta que pase. Sí, pero no ha pasado. Así que. A ver. Mirad privado, ¿vale? Yo, yo, yo. Le estoy mirando privado. Que el puma no me ha visto, corre. No, a ver. Que digo, que tengo dos opciones. O vestirla plenamente como la foto que me han dado de los señores. Yo no me lo puedo mirar. Sí. O hacerle un traje un poco más como esos señores, pero más femenino. A ver, tu personaje lo has creado tú. Tú sabrás lo que Kira vestiría y lo que no. Es que es por eso que os estoy diciendo. Porque en verdad Kira no le importa ir femenino a menos que sea incómodo. Ah, vale. Entonces, por eso estoy diciendo que no sé si ponerla plenamente como una granjera ahí tope tal o... Pues la granjera tope tal. O sea, porque el traje que tú me has enseñado, lo único que no me cuadra para Kira es el azul. Sí. Pero no le voy a poner negro. Quiero buscar hola... Ay, le pongo una camiseta de cuadros. Ay, ya te digo yo que hay. La camisa de cuadros rojos con un pantalón vaquero pegará. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Ya se me está muriendo el personaje de César. Sí, es que no puede ser. Hola, gata. En verdad, una camiseta roja de cuadros y tal... Es el que tengo que ver, no, no. Queda bastante bien. ¿Entonces no tengo que ir a vender esto? ¡Joder! Hombre, parezco más leñadora que ganadera, pero... El que... El hoy. No, estoy en el minero, pero estoy subiendo acá, pie arriba. Vale, creo que estoy un poco calvo. Bueno, a veces pasa. Ah, vale, me encanta. Puedo cocinar en una mesa de trabajo. Eso está bien. Es que no hay fuego. Eso está bien. Esplende, ok. Oye, ¿a quién tengo que venderse en esta mierda? Ah, caño, que está cerrado. Me he acabado la puta, verdad. Vale, soy yo. Claro, es que a la una de la mañana... Ya, también. Por favor, caballo, ¿querés frenar un poco el carro? Gracias. Oye, ¿cómo sabes que es la una? Porque... ¿Y el vlog? Eh, aparte. Cuando... ¿Pasas por aquí zonas te dice la hora? Sí. Ah, es que no me fijo yo en eso. Pues te dice... Te dice la hora, qué día es... Te dice cuántos hijos y cuantos y todo el tema de tu banco, también. Te dejaré bien, ¿eh? Si no lo haré. Cuando detienes este dinero en este sitio. Bueno. Ah, es pedazo. Bueno. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Ahora que lo he dicho... Mira, he visto una luna. Sí, has visto una luna corriendo por el sastre, ¿verdad? Sí. Luna está... Muerta de fe. A veces pasa. Ahora, esperaré. Sí. Tengo que cambiar la chaveta. Bueno, luna se ve invisible, principalmente. Sí, he visto tus pantalones. Barra RC. Barra RC. Vale. Ya no, ya lo he hecho dos veces. Sí, no. Nos barra suicida y ya está. Termina con todo, rápido. Sí. Sí, porque me ha acabado. Vale, a las 7 de la mañana abre esto. Tío, ¿por qué tengo tantos sueños y duro más que un puta marmota? Porque no tienes unos horarios ajustados. Ah, sí. Quédate, quédate. Tú también, quédate. Sí, cuando tienes razón, tienes razón. No tienes horarios saludables. Mira la casualidad de que cuando nos íbamos a dormir a las 2 y nos levantábamos a las 11 o a las 10, no tenías tanto sueño. ¿Qué no dices? Bueno, por lo menos ya soy un pelo con ojos, algo es algo. Me encanta porque después de muchísimo tiempo, ahora luna puede hablar en estos temas y decir, pues claro, es que... Es que claro, si no tenéis horarios... Porque la luna que yo conocí, se tendría que haber callado la boca. Sí. Y le hubiese entendido que decir un... Sí, sí, habla tú, habla, habla. Habla, habla. Claro, claro. Dilo tú. Dilo tú lo de los horarios sanos. Dilo. Dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo. No, no, ahora puedes, ahora puedes. Ahora puedes. Ahora puede, ahora puede. Solo ahora. De ser una persona que le entraba sueño sobre las 3 de la mañana a ser una persona que a las 10 y media ya está bostezando... Oye, pues... Ha habido un cambio pequeño. Mucha vez me encantaría el hecho de poder ver a mi personaje. Sería la polla. Yo estoy esperando a que... A que abran la tendita. Yo a que... A que... A que abran minería. Quiero ver la hora, por favor. ¿Hora es? Son... Son... Son casi las 3 de la mañana. Ah, qué hijoputa que te viene un reloj ahí. Sí, bueno. Yo solamente estoy usando ese reloj porque estoy sentado y no me dejan mirar el reloj de bolsillo que sí que tengo comprado, pero... Bueno, está bien. Tengo un problema. ¿Solo uno? No, a ver, generalmente tengo varios mentales, pero... Ah, vale, ya decía yo. Bueno, pero como todos aquí, tampoco... ¿Vale a ser un problema? Que se me ha petateado. ¿Se te ha petado? Ah, bueno, a veces pasa. Sí, pero se me ha petateado al punto de que no... No nada. Así voy a tener que apagar el precio. Ah. Ah, bueno. Ah, bueno. Vale. A veces ocurre. Supongo. A ese punto, gracias a tener un ordenador de 1500, 1400, pues no me pasa. A mí a veces con este ordenador no ha pasado, pero es que también depende mucho de cuando le dé. Escúchame, a mí no, y como pase, desenchufo todo y lo tiro por la ventana. Jala, cuando cojone, coño. Literal, digo, escucha... Este hombre está ahí hasta los huevos. Literal, en plan, escúchame... Pago por algo, me cago en todo. Me cuesta es incluso más caro que un scooter, hijo de puta. Que un método de transporte. ¿Qué pasa? Cuadros. Guapísimos. Sí. Aquí en la cueva de lobo. Nuevo empleo. Me cago en... Me cago en... Voy... Caminando por la vida. Aunque bueno, estoy sentado, pero bueno. Bueno... Cállate. Ni no, ni no, na no, na no. A ver si se hace de día, va a poder ver mejor en la puta. Es decir, que me interesa de momento el de Ernal. A ver si me encuentro a Kira. ¿Qué hago? ¿He visto? Me he encontrado a Alex. ¿Qué ha pasado de fuera? Yo he visto unos pantalones volando. ¿Qué ha pasado de qué? Y he dicho... Y he dicho... Ahí está mi luna. Ah, sí. No he pasado de todo el mundo en el juego, entonces. Eh... 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 ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. Lobo. Ok. Se ha matado a alguien en toda su cara. Ok. Luego tengo eletería para dentro de la tienda. ¿Lobo va a hacer algo o se va a quedar mirando? No, se va. No quiere saber nada. No estoy de servicio. No voy a entrar de servicio. Yo no soy médico. No es mi problema. Que se ocupen las autoridades. Yo me voy. Y aquí no se sabe nada. Yo no quiero saber nada. Yo no quiero problemas. Yo iba de camino a ver una domadora. Yo no estoy. Yo estoy buscando la que supuestamente para todo el mundo es mi pareja. Así que obviamente voy con ella. Obviamente. ¿Qué tal cielo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Carillo mío, cielito lindo. Mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No he visto cosas. Digo. Yo creo que en estos momentos le dices a Luna ve amor y Luna te dice. ¿A ti qué porra estás picado? ¿A ti qué te pasa? ¿Qué te fiebre? Todavía tenéis que desarrollar el amor de personaje. Ya está la otra. Tienes fiebre. Está bien. Pero es verdad. Joder, lo tienen que desarrollar simplemente. Ya lo está deseando. Quiere verlos juntos. Los quiere. Lo desea. Mejor me callo. Sí, mejor me callo. Créanme que no soy la única. Nada. Sí eres la única, hija. Sí, sobre todo me lo dices tú, hijoputa. Que luego eres peor que yo. No se de cuesta talón, no señora. Lo bueno de conocer a una persona es que puedes exponerla. Yo voy a hacer cosas. Anda, mira, una tienda. Qué guay, vamos a la tienda. Ah, cierto. Conde que se me ha conectado a la... Hasta el despistado. Ya estoy por el volado, ya os vuelvo a escuchar. Automáticamente lo... ¿Qué? Hazte el despistado, automáticamente tú. Anda, mira, una tienda. Anda, mira, qué bonita tienda. ¿Qué ves? Tú toda una tienda. Actúa con normalidad. La normalidad. No quiero ir ahí, hay un caballo. Yo ya tengo traumas. ¿Te tienes traumas? Es que hay muchos caballos sueltos por ahí. Está el tuyo suelto también. ¿Por qué estás suelto? Porque he desaparecido. Hace plástico. Y desaparece de mi lado. ¿Ha desaparecido el cuervo de tu lado? No, el cuervo es libre ahora mismo. ¿Qué hora es? Bueno, ya... ¿Las seis y media, creo? No, me refiero a... Ah, ah. Sí, sí. Sí, prácticamente, ¿no? Ah, pues... Pues las seis y media. Sí, sí. En la vida real y en el juego. Ah. Ah. Es perla ya, pero sí, sí, sí. Yo también estaba contestando la hora del juego, pero... Claro, yo me he quedado, tipo... ¿Eh? Maniquín, pelón, como... Ah, por favor. Manecilla, ve más rápido. Aquí, coño, vale. Joder. Joder, minero. Tengo cosas por aquí, tío. Me encanta, me encanta, porque estoy mirando el reloj, miro para arriba y veo al que ha matado con el cadáver. Mirándome fijamente yo. No, yo solamente estoy viéndola ahora. Ah, solo tengo 20, vale. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo no he visto nada. Pero... Ah, que no eran pepitas pequeñas, que eran pepitas medianas. Pues nada, cuatro pavos. Soy de espalda. Pollo. Me salía pequeño, pero vale. Me salía pequeño. No te infravalores. Le, 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 le. Soy lo chiquito. Oh, cajiripa. No te infravalores. Es raro. Ay, Dios mío. No pasa nada. El tamaño no es importante. El tamaño no importa. Qué tontos que soy. Qué tontos. Me encantan los dos a la vez. Qué tontos que soy. Mimma frase, pero en la composición. Aro. A ver, señor. Ya. Molestas. Escúchame, que ya es la hora. Esto está abierto ya. Sí, sí, está abierto. Porque la minería se abre también. Está abierto. Señor, no lo he visto pasar. Pero menos mal que está aquí. Esa tof mírasela con el médico, eh. No conmigo. Eh, lo que yo quiero saber es... ¿Para qué coño se ve el martillo, tío? A ver, ¿qué hay por aquí? Eh, ¿dónde mierda? Ah, a ver. Vale, esto es para las semillas. Esto es un baño. Escúchame, ¿puedo comprar papel de liar? Sí. Tabaco. Exacto. Así voy a terminar seguramente. Ahora, también te digo. ¿Sabes lo que me toca a la polla? ¿Qué? Que cada cigarrillo cuesta 10 centavos. Bueno, pero tampoco es tanto, no te creas. Vale, ya. Ah, no. Cada cigarrillo cuesta... Un centavo. Pero está mal puesto. Ah, bueno. Vale, pues como no sé qué hacer, voy a sentar por aquí. Oh, la mierda. Está toda el agua llena de residuos. Aquí en... Esto. Más en otra manzote. Aquí en... Andesburg. Ah, sí. Porque es una zona... Pero que es el agua y está lleno de... Es como... Pues tienes el petróleo que va a jajar y te por la ruta. Vale, 271. Está guapo la verdad que... Me encanta el hecho de que se me quede pilla la pantalla. A ver, yo lo voy a comprobar. Una cosa. Que como funcione... Mi cabeza va a ser un... Porque aquí no hay estrés. ¿Sabes? Es verdad. No hay estrés. Con lo cual... Ahora. Si... ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡No te... ¡Me hizo cabeza! Bueno, a veces pasa. Estás en esos días del mes. No, supongo. En esos días que no tienes cabeza. No tengo cabeza. No, es que... Fascinante. Ay, pero no me atropelles, cuervo. Es que te quería dar un abrazo. Es que qué bueno. Soy el jinete sin cabeza. Mírame. Mírame esto, por favor. Ay, qué sueño. Qué vida de mí. Soy el jinete sin cabeza. Dios. Me da que te va a tocar hacer RC otra vez. Es que por cada RC que hace, va peor. Ayer llegó a hacer tanto, que ya no tenía ni ojos. Es un joven. Es invisible. O sea, pero tienes todo como muy compacto, ¿o no? ¿A quién le dices? Al uno. Sí, bueno. No, en serio. Te lo juro. Tengo el pato en tu ordenador. O sea, no le pidas más. No, 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 a ver ya, pero... De milagro puedo jugar. ¡Mira, los señores de nuevo! ¡Ay, no, 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 no! Son más de dos. Eso sí, Luna, así al menos te aparece qué temperatura hace. A mí me pone que hace temperatura. ¿Cuántas temperaturas hay ahí? O sea, mi... 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 ¿Qué es el pato en tu ordenador de... De temperaturas? ¿Vale? Tiene complejo de madre. ¿Qué vamos a comer? Comida. ¿Qué hay para... ¿Qué temperatura hace? Temperatura Tanta, chico Tienes hambre Tú sabrás Tú sabrás ¿Qué te pasa? Tú sabrás ¿Te sientes mal? ¿Quién sabe? Tú sabrás No sé